Quien ingresa al Súper de Previsora del Paraná, ubicado en Hipólito Yrigoyen, 1773, se encuentra con muchas promociones y sorteos alusivos a las fiestas que se avecinan. Es así que con los tickets de compras desde 500 pesos, los clientes participan de tres sorteos que se realizarán 24 y 31 de diciembre y 6 de enero, con importantes premios que incluyen canastas navideñas, un lavarropas lombí, una bicicleta, parlantes y auriculares. Si es afiliado, tiene doble chance de ganar. Y si además adquiere un electrodoméstico de Previsora del Paraná, la chance es triple. Si recorre las distintas secciones, se encontrará con góndolas de mercaderías de primeras marcas a muy buenos precios, desde lo tradicional de estas fechas, como pan dulces y budines, cidras y champanes, además de todo lo necesario para organizar el menú de nochebuena y fin de año. Las secciones de carnicería, fiambrería, verdulería y frutería están preparadas para satisfacer las mejores alternativas gastronómicas. Para quienes no quieren o no tienen tiempo para cocinar, hay un combo para cuatro personas que incluye varias opciones de entrada, plato principal, ensaladas, bebidas y postres, que tiene un costo de $449 pesos. Puede reservar desde ahora hasta el 24 de diciembre inclusive.